¡Soy Steve y Maggie en español! ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos! ¡Cantemos una canción! ¡Oh! ¡Esta es una de mis canciones favoritas! Se llama Cabeza, Hombros, Rodillas y Dedos. ¿Está bien Maggie? ¡Reproduce la música! ¡Sí! ¡Está bien Steve! ¡Hola niños y niñas! ¡Cantemos con Steve! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pueden cantar conmigo! ¡Sí! Cabeza, Hombros, Rodillas, Dedos, Rodillas, Dedos. Cabeza, Hombros, Rodillas, Dedos, Rodillas, Dedos. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, Hombros, Rodillas, Dedos, Rodillas, Dedos. ¡Sí! ¡Genial! ¡Oigan! ¡Cantemos de nuevo! ¡Vamos! ¡Bien Maggie! ¡Reproduce la música! ¡Está bien! ¡Oigan! ¡Tienen que divertirse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así que no digan la palabra! ¡Cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canten! ¡Vamos! ¡Cantemos! Hombros, Rodillas, Dedos, Rodillas, Dedos. Hombros, Rodillas, Dedos, Rodillas, Dedos. Y ojos y orejas y boca y nariz. Hombros, Rodillas, Dedos, Rodillas, Dedos. ¡Oye, Maggie! ¡Eso es muy molesto! ¡Para! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso fue divertido! ¡Hey! ¡Pero esta vez no digan la palabra cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y no digan la palabra... ¡Hombros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A cantar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rodillas, dedos, rodillas, dedos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rodillas, dedos, rodillas, dedos! Y ojos y orejas y boca y nariz. ¡Ja, ja, ja! ¡Rodillas, dedos, rodillas, dedos! ¡Maggie! ¡No puedo decir cabeza ni hombros! ¡Oh! ¡Eres traviesa! ¡Vamos a intentar cantar la canción de nuevo! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Maggie! ¡Vamos! ¡Reproduce la música! ¡Ok! ¡Ahora sin decir cabeza, hombros ni rodillas! ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Mmm Y ojos sí, orejas sí, boca y nariz Ok, muy bien, está bien Pero Maggie, por favor, cantemos correctamente solo por una última vez Vamos, canten conmigo, aquí vamos Cabeza, hombros, rodillas, dedos, rodillas, dedos Cabeza, hombros, rodillas, dedos, rodillas, dedos, sí Ojos sí, orejas sí, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, dedos, rodillas, dedos ¡Mucho mejor! ¡Gracias! Nos vemos en otra ocasión. ¡Adiós!